A Dog Cumentarnos. Yo lo tengo conmigo, Alfredo Oña, él es el dueño de Simbad Birds, esto queda en Bird Road y la 7201 Bird Road. Él es el experto, nosotros tenemos una situación con pájaros, cualquiera que sea, y esto es a nivel local, o sea, todo el mundo recurre a Alfredo Oña. Esto es muy gracioso porque el hombre sabe mucho con demasiado, digo yo, de pájaros, y bueno, te tengo aquí con nosotros y gracias por visitarnos, Alfredo. Gracias a ti. Mira, estábamos hablando de la obesidad en los animales, ¿ese es un problema recurrente también en pájaros? Puede pasar, felizmente se ve un poco menos que hace años atrás porque hay mejores dietas disponibles, los dueños de esas mascotas se preocupan más cada día por su salud y la salud de sus mascotas. O sea, que esto nos beneficia a nosotros para poderles dar mejor enseñanza, información, para cómo cuidar a sus pájaros, para que duren tantos años que pueden vivir. Los loros pueden vivir 50, 60 años, los papagayos, guacamayos pueden vivir 60, 80 años, o sea, es un largo kilometraje de vida. Una de las cosas que resalta este estudio precisamente sobre la obesidad es que el hecho, ya no es tanto la dieta, que gracias a Dios existe gente como tú que puede guiar a los que quieren tener pájaros, aves, es que por estar encerrados en jaulas no tienen la movilidad, no hacen ejercicio, ¿no? ¿Qué pueden hacer los dueños de pájaros para evitar que precisamente el estar encerrados les provoque este problema? Es muy importante tener un tamaño de jaula adecuado. ¿Qué significa eso? Significa que el pájaro necesita poder aletear ambas alas a la misma vez sin tocar los costados de ninguna parte de la jaula, porque ellos aletean o ejercitan sus alas muchas veces al día, y esto es necesario para no perder el uso de sus músculos. Eso en sí le da como un workout, o sea, pueden hacer ejercicio. Es importante aparte de que tengan un rato al día fuera de esa jaula, en un stand, en un play gym, como decimos, donde ellos puedan moverse, caminar, jugar con sus juguetes, realmente subir como que fuera un árbol, bajar, ponerse patas arriba con un murciélago y aletear, o sea, hacer todas las cosas que a nosotros nos parecen divertidas, para ellos son necesarias en la rutina de su salud. Uno de los problemas que tú me comentabas ahora que te estuve entrevistando para Univision era que los pájaros no distinguen, por ejemplo, los ventiladores, los espejos. ¿Podrías tú ampliar un poco sobre eso para que la gente tenga claro? Porque hay personas que tienen pájaros pero no tienen idea de su cuidado, y uno de los problemas graves con respecto a las mascotas domésticas, incluyendo, por supuesto, pájaros, es la desinformación, el comprar por impulso, porque me gusta, porque vi una película. Claro, exactamente, es correcto. Ellos son como nosotros, no vemos el cristal, porque si viéramos el cristal no pudiéramos usar lentes. Entonces vemos a través del cristal ellos también. Al no saber que es una ventana, pueden volar directamente, pegarse con ese vidrio, y si se pega muy fuerte se pueden desnucar. Con los ventiladores de paleta no se pueden ver porque va muy rápido. Hay una sensación, pero ellos no miran tan bien como nosotros. Igual, si lo golpean se puede matar o darse un buen daño. Es importante tener estas precauciones. Nosotros siempre le decimos al dueño de mascotas que nos gusta cortar el vuelo de las alas de los pájaros, precisamente para que no se vuelen dentro de la casa contra un vidrio o un ventilador y no se hagan daño. Y otro es para que no se escapen. No es porque se quieran ir de la casa, simplemente que se pierden como un niño, que se va de la casa y no sabe cómo regresar. Porque el pájaro vuela, usualmente ha sido expulsado de su barrio por otros pájaros nativos, como los mockingbirds o los blue jays, que pueden ser muy agresivos en esta época del año que tienen nido. Entonces ahora corrieron a tu mascota tres cuadras fuera. Y el pobre pájaro mira y dice, ¿cuál es mi casa? Completamente perdido. Para aquellos que no saben, hay una prohibición, por ejemplo, en nuestro estado de importar aves de otros países. Y corrígeme si me equivoco. La importación legal cesó, por decir así, en el año 87, creo. O sea, hace unos 30 años atrás no se puede importar aves de la selva de ninguna parte del mundo a Estados Unidos legalmente. Por eso existe Alfredo. Alfredo, ese criador tiene tres décadas o quizás más, ¿no? Se te cae la cédula, pero tiene más de tres décadas criando aves. Y lo hace. La manera como lo hace, que es algo que me resulta bastante curioso, de hecho, él es como un padre para estas aves, ¿no? Entonces, desde que nacen, desde que nacen, desde que son pichones, los crían con biberones, ¿no? Para que haya una familiaridad, ¿no? De hecho, otra cosa que vi en tu tienda o en tu... No me gusta decir tienda. Es una tienda, pero es que además es como un hogar, ¿no? Porque había uno que otro gato por ahí, entonces es como para que las personas que tienen gatos, que quieren también un pájaro y que vayan a comprar ese pájaro en tu tienda, que de repente ya haya tenido, ha estado expuesto a un gato y tengan esa familiaridad. Es parte de la familiarización o socialización, que le decimos nosotros, del ave, de la mascota desde que nace. En la finca ya conocen los perros. Fuera de las tiendas tenemos perros. Adentro de la tienda tenemos gatos. Entonces, es curioso para muchas personas ver que hay gatos con pájaros. Pero se lleva muy bien. Se hacen amigos, juegan. Y lo más importante para nosotros es socializar al ave para que cuando llegue a casa del dueño nuevo o a su nuevo padre, normalmente ya tienen gatos o tienen perros. Y el pájaro no se asusta. O sea, su asimilar a ese nuevo hogar es más rápido acostumbrarse a toda esa situación nueva, ¿no? El hecho de darle biberón con la mano. O sea, todos los días, cada cuantas horas tienen que darle los funciones. Bueno, se empieza cada dos o tres horas around the clock. O sea, hace 24 horas al día, 7 días a la semana. Mira, tú no estás contratando gente para yo hacer ese trabajo. O sea, yo dejo la televisión y la radio por eso. Vamos. No, de verdad, me encanta, me encanta. O sea, maravilloso que puedas dedicarte, ¿no? A darle un tetero a un pájaro. Pero bueno, ¿cuáles son los errores más comunes, Alfredo, que cometen esas personas que quieren adquirir un pájaro, pero que de repente dicen, ok, se me escapó de las manos, ¿no? Y el error número uno que escuchamos es, entré a una tienda o a un mercado de pulga y un pájaro me dio muerto y quise rescatarlo. Entonces, lo rescatan dentro de su mente. ¿Y ahora qué hacen? Lo llevan a casa con la misma información del lugar donde lo compraron. O sea, se llevan a un pájaro para rescatarlo en las mismas condiciones que lo encontraron. Una jabla chiquita, comida que no es buena para ellos. Y al cabo del tiempo que se le enferman y van a un veterinario y le cuesta cientos de dólares, entonces deciden a buscar información. Mi consejo es, si lo quieren rescatar, que Dios los bendiga. Pero por favor, infórmense para que no mantengan a un ser como estos pájaros que están maltratados en el mismo maltrato hasta que ustedes decidan hacer algo. ¿Cuál sería la dieta prudente para un pájaro? Sé que hay varias especies, pero ¿cuál sería la dieta prudente generalizando? Bueno, no me gusta generalizar, pero me parece que es necesario tener un balance en la vida. Yo no me puedo prohibir de un hamburger o de una papa frita toda mi vida. De vez en cuando hay que probarla. Eso no quiere decir que vayas a comerlo todos los días. O sea, cuídate, come tus vegetales. Para los pájaros, vegetales muy importantes. Su comida balanceada, como los pellets, que son alimentos prensados, como cereal. Un poquito de semilla también, porque a todos nos gusta un postrecito. Y eso sí, balanceado con ejercicio, dieta, estamos bien. Y amor, definitivamente. ¿Por qué tener un pájaro y no tener un perro o un gato? ¿Qué tienen los dueños de perros y gatos que no tienen los dueños de pájaros o viceversa? Bueno, yo creo que todos tienen algo en común. El amor por los animales. Y todos los animales nos traen mucho cariño. Y es muy importante para nosotros, para nuestra vida emocional. La diferencia de un pájaro, tienen una inteligencia, vamos a no llamar inteligencia. Tienen una gama emocional más amplia. O sea, más como la del humano. ¿Qué quiero decir? Es decir, no solamente te quieren, te reconocen, te pueden reclamar, te pueden poseer, te pueden castigar, te pueden... O sea, todas las emociones que podemos sentir nosotros como humanos, las pueden poseer ellos. Y esa es la magia o el encanto que ellos nos hacen, nos traen a nuestras vidas. Nos agarran el corazón y nos exprimen y somos, en vez de ser dueños de estos pájaros, se convierten en dueños de nosotros. Porque el encanto es así. Al punto de que tú llevas un pájaro a tu casa y tienes un perro y en pocos días el perro es mascota del pájaro. Tú dices, ¿cómo? Bueno, el pájaro aprende el nombre del perro, porque aprenden todo por asociación. Claro. Un día prueban o llaman, viene el perrito, ellos le dan una recompensa, una fruta, cualquier... El perro lo come todo, mueve su colita, el pájaro lo ve y dice, ya es mío. Entonces, cuando estoy aburrido, llamo al perro, lo doy de comer y se queda conmigo. Ya, es la mascota del pájaro. Mira, nunca me lo habían pintado de esa manera, qué interesante, ¿no? Bueno, una cosa que para ti yo sé que representa, que tiene un valor emocional grandísimo, pero hemos hablado de la parte del valor económico también. Hay muchos de estos animales que son muy caros. ¿Qué hace que uno de estos pájaros sea tan caro? Por ejemplo, la cacatúa que ustedes tienen, Lady Blue, que tiene ahora 25 años, que duraría unos 100 años con suerte, ¿no? Unos 16 mil dólares, ¿no es algo costoso? No todos cuestan eso, evidentemente. La Lady Blue es un papagayo o un guacamayo, que se llama hyacinth o jacinto, del color azul. Ese pájaro en su selva natal del sur de Sudamérica, nace en condiciones, en buenas condiciones de clima, un pichón en ciclos de 5 a 10 años. Entonces, viene el niño o la niña y trae o sequía o inundaciones. Ellos deciden, ese año no voy a parir porque no hay comida. Espera. Entonces, si esperan 5 años más y las condiciones no están bien, y vuelven a esperar 5 años, te das cuenta que la especie se está acabando un fin rápido porque no están reproduciéndose fácilmente. Adiós, gracias. En cautiverio hay muchos más de estos aves que en la selva. Pero igual no se reproducen todos los días. No se reproducen todos los años. Entonces, el valor del pájaro viene por lo difícil que es reproducirlos en cautiverio. Tantas parejas que tenemos entre varios amigos, 16 parejas, podemos tener un pichón el año pasado. Este año todavía no sabemos porque normalmente empieza en julio, agosto, la temporada de ellos. Hay que alimentarlos con nueces caras, alimentos caros, 7 días a la semana. Se suma el tema de importar alimento, ¿no? Porque acá a veces no lo consigues y si lo consiguen es carísimo. Bueno, es que, por ejemplo, las nueces de macademia que vienen de Hawái son caras siempre. Claro. O cara o más cara, pero siempre son caras. Y ellos comen esos. Ese tipo que necesitan mucha grasa especial en su dieta. Ok, la pregunta del día. ¿Cómo puedo reconocer el sexo de las aves? Muy fácil. A ver. Haciendo un ADN. No tan fácil. Es la única. La pusiste difícil. Me pusiste de científica, ¿no? Son muy pocas especies que visualmente se pueden saber. Los periquitos comunes, los periquitos australianos, sí se les puede saber cuando son adultos. Algunos, los canarios, porque típicamente el 90% de los machos cantan y las hembras no. Y así, hay muy pocas especies. Las carolinas, algunos finches y así. Pero las aves grandes, las aves exóticas, no se saben. Ellos sí se reconocen, pero sus órganos son internos. Nunca externalizan. Entonces, tú no sabes, ni por tamaño, ni por color, quién es el macho y quién es la hembra. Por eso es que siempre digo, pregunten nomás. Uno tiene que informarse. Qué interesante hablar contigo. Él es Alfredo Oña. Él es el dueño de Simba Birds en la 7201 Bird Road. Él cría aves y lo hace de una manera extraordinaria. De verdad, con mucho respeto a estos animales y por eso quise invitarlo. Pero, Alfredo, una de las cosas que me da mucha curiosidad también, y esta es la parte jocosa del programa, Twitter. ¿Qué pajarito es? Twitter. Twitter es un pajarito que es como una caricatura basada en canario y otro tipo de pájaro. que ha tomado su propia presencia en el mundo, pero es una caricatura. Ok. ¿Y tú crees que es basada en un canario? Yo pienso que es basada en un canario. Ahí lo tienen. Lo escucharon aquí. Alfredo Oña, Animales 360. Alfredo, lo del piquito, hablábamos en alguna oportunidad del piquito este que traen las aves para romper la cáscara. Tienen como un dientecito. Son todas las aves. Bueno, las aves exóticas, las aves grandes, los papagayos, las cacatúas, los loros. Es fácil de verlo porque es un pajarito bastante grande cuando nace. Es un huevo del tamaño de una gallina. Entonces, cuando nacen, sí se le ve en la parte de arriba del piquito como un grano duro que le dicen el diente. Y él lo usa para, dando golpecitos a la cáscara, poderla ir rompiendo. Y entonces ahí va rasgando la cáscara y después se va a salir. ¿Y ahí pierde el diente? ¿Con el tiempo? No, se le va absorbiendo con el tiempo. Yo creo que para ti serán las preguntas así como que, si Humara, ¿qué clase de preguntas me haces? Pero es que me da tanta curiosidad porque yo del mundo de verdad y reconozco de las aves no sé tanto. Entonces, nada, me encanta, me fascina explorar este territorio. Y Alfredo, siempre te digo, te pareces a tu ave. Y hablando de nacimiento. En serio. Me gustaría decir a Lady Blue que hoy es su Happy Bird. Es Bird Day, es verdad. Bird Day. Es Bird Day. Acuérdense que el cumpleaños feliz, el Happy Birthday, se originó en un pájaro. Recuerden, no es Birthday, es Birthday. Eso. Sí, señor, es pájaro. Y ese es el pájaro que se parece a Alfredo. Y no me mires con esa cara, pero se parece a ti. ¿Te molesta que se parezca a tu ave? No, no, para nada. Ok. Te voy a empezar a llamar Mr. Blue. Alfredo, ya con nosotros, señores. Gracias por estar aquí, Alfredo. Gracias. ¿Cómo te puede seguir la gente en las redes? Bueno, pues por Instagram o por Facebook o tenemos un webpage también. Seam Bad Birds. Seam Bad Birds. Y tú lo dices más bonito que yo. Gracias por estar aquí, Alfredo. Así. Gracias.